Hola, bienvenidos. En este video vamos a jugar a contar cuántas manzanas faltan para tener 10. Nuestro arbolito tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez manzanas. ¡Bien! Los niños de la escuela han estado comiendo manzanas. ¿Me ayudas a descubrir cuántas manzanas hay en cada arbolito y cuántas faltan para llegar a 10 manzanas? ¿Estás listo? ¡Empecemos! Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. ¿Cuántas faltan para tener 10? ¡Muy bien! ¡Cinco! Tenemos una, dos, tres manzanas. Tenemos una, dos, tres, ocho, nueve, diez manzanas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve manzanas. ¿Cuántas faltan para tener 10? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una manzana! ¡Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis manzanas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro manzanas! ¡Muy bien! ¡Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho manzanas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos manzanas! ¡Muy bien! ¿Lograste contar cuántas manzanas faltaban para tener 10 en total? Si tuviste algún error, vuelve a intentarlo. Espero te haya gustado este juego y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!